Dicen, no podés ponerle candado, no podés ponerle reja, porque el medidor tiene que, la persona que viene a medir tiene que poder ver el medidor, ¿no es cierto? Mirá lo que están haciendo los vecinos de estos barrios del oeste de Godicruz. Le están haciendo, como uno pone rejas acá arriba para que no te entren a robar, bueno, lo mismo darle seguridad a la casilla de gas para que la persona de COGAS pueda abrir, ver tu consumo, pero básicamente lo que los vecinos tienen que hacer es proteger esto, que nosotros le decimos flexible, pero que es un caño que no es flexible, que es rígido, el caño de gas que lleva la conexión de la cañería al medidor, ¿no es cierto? Este cañito de gas que ustedes ven acá, reponerlo porque se repone con esta válvula, porque cuando los roban los arrancan con la mano, los tiran y rompen esto, sale 40 mil pesos. Y el COGAS viene, te lo pone, si tiene el caño de cobre, pero lo tenés que pagar, te lo hacen hasta 6 cuotas sin interés, pero imagínate qué jodita que te rompan esto, pagás 40 mil pesos, a los dos días vuelven, que ha pasado en este barrio, te lo vuelven a romper y volvé a pagar 40 mil pesos, entonces los vecinos dijeron basta y están haciendo este trabajo, que lo están haciendo en varias casas, ¿ves? Porque ahora cuando ustedes me lo pidan, vamos a ver el video de cómo es el proceso de robarlo, que es un proceso bastante sencillo, si quieren lo vemos y lo vamos comentando, y ustedes me dicen si está al aire, es una persona que viene caminando, abre la casilla de gas y a fuerza lo arranca y se lo lleva. Lo estamos viendo, Juli. Ustedes piensen que la venta y compra del cobre es un mercado ilegal, pero se compra, se paga hasta 40 mil pesos el kilo, está bien, esto debe pesar 20 gramos, o sea, hay que juntar mucho cobre para poder sacar una plata, pero evidentemente hay gente que hace ese trabajo, ¿no? Lo hemos visto mucho en los robos de cables, evidentemente el robo del cobre en Mendoza es un problema y es un trastorno muy grande para los vecinos, porque el proceso de llamar ecogás, que vengan, que tengan el chicote de cobre, el caño, que te lo cambien, son dos o tres días que estás sin gas en tu casa, por eso es que estamos viendo esto, sí, los escucho. Dos cosas, una, que lo pregunta, lo consulta el equipo de producción, ¿por qué se tiene que hacer cargo el dueño de la vivienda y no la empresa? Y segundo, pasa por este tipo de delincuentes, ¿en cuántas casas tiene que robar para hacer una diferencia con respecto a lo que vende? Vos sabés que no lo sé, no tengo respuesta para ninguna de las dos, habría que hablar con la gente de ecogás y después, ¿cuánto tienen que robar de cobre para que les convenga? No lo sé, pero que lo que está pasando, y además ahora estamos en Goy Cruz, chicos, pero pasa en muchos departamentos, y de nuevo, es muy fácil de robar si no tenés seguridad sobre tu casilla de gas, y es mucho el trastorno. Bueno, dejame hablar con una vecina, porque son todos los vecinos que están llamando a esta gente que le está haciendo este trabajo para hacerle la reja en la casilla de gas, yo no lo había visto nunca. Anoté tu nombre y me olvidé. Mónica. Mónica, querida. Bueno, otros vecinos de saludos, buen día. ¿Qué tal? Estuvimos más temprano, estuvimos haciendo anote y ahora volvemos. ¿Van a hacer todo este trabajo? ¿Van a hacerle como una seguridad a las casillas? Claro, urgente, porque nos dijo ECOGAS que, bueno, le tenemos que soldarla, a mí directamente me dijeron que suelde la tapa. Porque antes decían, no, no se puede. Ahora, si solda la tapa, ¿cómo hace el operador de ECOGAS para medir? Y dice que le hagamos dos ventanas, una para la lectura, otra para la llave, pero ¿qué pasa? Por ahí me cabe una mano. Entonces, no sabemos qué hacer. En realidad, lo mejor traes una reja y un candado. Me preguntan por qué... Pero no nos dicen que no. ¿Hablaste con la gente de ECOGAS por qué corre por cuenta de los vecinos y no por cuenta de la empresa, reponerlo? Y sí, no, directamente ellos te lo ponen, pero te lo cargan a... te dicen si lo quieres, sí, si no, nos vamos. Y claro, no podemos estar días sin gas. Es fundamental. Es un trastorno impresionante. Nosotros, bueno, uno, cada uno se arregla como puede, obviamente, pero... ¿A de una vecina que se lo robaron dos veces en una semana? 80.000 pesos. La señora acá, claro, porque el total es el siguiente. Ellos te dicen, son 37.500 pesos del total a cobrar contra factura, usan la factura desde el mes que viene y después seis cuotas. El video que estamos viendo del chico que roba el caño de gas, ¿es de acá, es de esta calle? Es de otra calle. Pero es del mismo barrio. Pero es del mismo barrio, sí, es lo mismo. Es lo mismo y hemos, nos acabamos de entender que hay más imágenes donde sale otro haciendo lo mismo, así que no es uno. Yo calculo que son tres porque los vi, los vi un día en mi reja observando y después me robaron. Es tan livianito ese caño y sale 40.000 pesos, nos decía en la chacarita del cobre, el kilo de cobre. ¿Cuánto tienen que robar? ¿Tienen que robar muchísimo para qué? No, un montón de una porción, robado tanto. Además, lo otro, malo, ¿por qué se encarece el precio? Porque hay una parte del tubo de cobre que va a pegar al regulador. O sea, cuando lo arranca lo rompe. Entonces, claro, directamente lo descabeza, pero los de Ecovás te dicen, le tengo que cambiar el regulador y tiene otro precio. O sea, que vas a pagar más de 40.000. Y sí, porque me sacaron el regulador, me puse un regulador nuevo y la conexión. Chicas, sí o sí estoy pensando. ¿A ustedes también le robaron? A mí todavía no. ¡Toma que madera! ¡Toma que madera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a asegurarlo igual? Y voy a ver qué hago, voy a ver qué hago. Ponerle reja, como dice la señora. No sé, no me queda otro. Claro, porque es un trastorno si te lo roban. Es un trastorno, aparte que, como decir, tiene que robar un montón para, no sé, más más que todo es daño lo que hacen, porque otra cosa. Hablan con la policía y qué te dicen, que vienen, que hacen los rondines, pero claro, son tantas calles, son tan grandes los barrios que es difícil, porque además un chico caminando en un segundo te abre la casilla y te lo roba. Y sí, es verdad, es verdad eso. Lo que pasa es que también tienen tanta... No insultes, para eso la maestra le enseñó a expresar su idea sin insultar. No, no, tiene tanta capacidad ellos, que lamentablemente no anda uno, andan varios. Y para colmo han tomado el... Los han agarrado de puntos. Los han agarrado de puntos, tan solo este barrio y todos alrededor. Contame cuáles son los alrededores, acá es el barrio... San Andrés. San Andrés. Tenemos las bóvedas, el Uridem, después tenemos... Barrio Nahuel. Nahuel también, después tenemos Eva Perón. Todo barrio del oeste de Goicruz. Todos de acá, todos de acá, y casi todos le han robado más de 50 medidores. Es lo que hablaba el otro señor esta mañana. Me dicen los vecinos que hablaron con la gente de Cogás, que tienen 9.000 denuncias solo de Goicruz, chicos, 9.000 denuncias. Denuncias, o sea, es un problema muy grande, sí, escucho. No, veía que esa reja que están poniendo también da la posibilidad que ingresen una mano y arranquen. Pienso en los vecinos, digo que van a hacer ese gasto y no sé si van a poder prevenir totalmente. ¿Vos qué decís? ¿Y cuánto le están cobrando por colocar esa reja? Mirá, lo que se ve en el video... Mirá, justo acá, el que está haciendo esto, que nos pide no salir al aire porque tiene miedo, es el hijo de la señora, entonces no le cobra nada. Pero ya le voy a preguntar, ¿te dijeron cuánto te cobran por hacer este trabajo? No, ese es el más caro, el de la... Vení, vení que no te escucho. Pero ¿sabés qué quiero ver? Yo lo que veo en el video que la persona que lo roba... Bueno, ojo, después va este, mirá, Marisol, no ha visto todavía que van así. Claro, falta. Entonces, tenés que meter dos manos, tenés que meter las dos manos para hacer la suficiente fuerza. Una vez que pongan las que van verticales, no va a poder meter la mano. ¿No te dijeron cuánto te van a cobrar? A mí me van a cobrar unos 3.000 pesos por puntos de... De soldadura. De soldadura. Y que no se abra. Nada más. Y hacerle dos ventanas por las que cabe la mano. O sea, pero eso es lo que se puede hacer ahora porque el herrero del barrio, que es un señor, que es un herrero, se le acabó el material de tantos pedidos que tiene el fin de semana.